Hoy hemos amanecido con la noticia de que Bankia absorbe finalmente a Banco Mare Nostrum. Para ello emitirá 206 millones de acciones nuevas, lo que supone un 7,1% de su capital. La compañía Bankia hoy sube en bolsa más de un 3%. Y para comentar esta operación tenemos aquí a Ramón Morel, responsable de ETX Capital y Experiencia Trading. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues la primera pregunta que le queríamos hacer. ¿Qué supone esta operación para Bankia? Bueno, para Bankia supone un respaldo porque asume una posición de mayor control de otra institución financiera y por lo tanto también se pone en el grupo de los grandes dentro del país y eso es importante para una institución que tuvo que ser rescatada en su momento. Y en términos más específicos, como he dicho, emite 206 millones de acciones nuevas, lo que supone un 7,1% del capital. ¿Cómo se valora Banco Mare Nostrum? Pues lo están valorando como debería estar valorado desde siempre porque es un banco que ha ido sacando adelante una operativa normal. A pesar de varias cosas que se pueden haber visto por detrás, yo creo que las cosas han ido bien y lo que hace ahora Bankia es subir en esa dimensión mayor que tiene. Para los accionistas no debe ser malo, va a haber una rectificación obviamente del valor en bolsa en cuanto acabe este calor de los primeros días, pero va a apoyar significativamente, yo creo que a medio y largo plazo, la posición de Bankia en el mercado. Sí, también se estaban hablando de que iba a haber sinergias, que podría superar un aumento de su beneficio. Claro, todo eso va a ayudar mucho a la institución, como ha pasado con Santander y la perspectiva con Popular, pero también va a haber algún tipo de ajustes de algunas plantillas, de algunas sucursales, etc., para poder ser mucho más eficiente en la operativa. Pero yo creo que en conjunto va a ser una muy buena medida. Has comentado, Banco Popular, también te quería preguntar sobre la situación de la banca en general. Días atrás hemos visto la noticia de los bancos italianos, que también han sido absorbidos, comprados. ¿Cómo se plantea la situación de la banca? ¿Está ya realmente saneada o vamos a ver más procesos similares a este? Eso es complicado saberlo, pero sabemos que todavía hay algo más que limpiar detrás. Son ya instituciones financieras más pequeñas, pero queda algo más que hacer, pero muy poco realmente. Lo más sólido, lo más importante, está bien hecho, o parece que está bien hecho, y vamos a ver el desarrollo en los próximos meses. También se está haciendo en otros países del entorno europeo, como hemos visto ahora recientemente en Italia. Quedará algo más que hacer en algún otro por el norte, pero el camino está plantado y parece que bien plantado, y eso gusta en general a los mercados. Por lo que podríamos decir que no vamos a ver ningún susto más, entre comillas. Eso no lo sabemos nunca, pero parece que sí, que las cosas están yendo por un buen camino en esta ocasión, y como la banca es el pulmón del sistema financiero, necesitamos que esté en buenas condiciones para que todos podamos respirar también. Hablando de la buena situación, la última pregunta, ¿qué se espera de las perspectivas macroeconómicas de cara a final de año? Pues aquí hay dos puntos de vista. El punto de vista inmediato es, pues acaba de hablar Draghi ahora mismo, en sus declaraciones ha dicho que la economía europea está fortaleciéndose, que hay una recuperación económica, que el banco tiene que estar siguiendo el control de lo que ocurre, pero esto ha hecho que se disparara el euro rápidamente y ha llegado hasta 1,12, 40 y pico dólares, viniendo desde por debajo de 1,12, eso casi instantáneo, y a la vez ha hecho que el DAX bajara a 100 puntos, que es lo que suele hacer cuando Draghi se pone a hablar, los mercados suelen bajar. Pero después, a medio plazo, tenemos ese movimiento lateral general que hay en los mercados desde hace ya algún tiempo, todos los datos macros más importantes están vistos hasta que acabe el verano, y a menos que Trump se le ocurra decir alguna cosa curiosa en los próximos días, la perspectiva sigue siendo ligeramente alcista, como hemos llegado hasta este punto, con nuevos niveles próximos máximos y no hay nada especial, y lateral, en caso contrario, alguna corrección pequeña, pero ya no hay nada más importante que se vaya a ver después hasta que acabe el verano. ¿Y podríamos aventurar un nivel al que podría alcanzar el IBEX 35? He visto comentarios de expertos que apuntan a los 11.500. Es que todos los niveles que son cerrados, es decir, con figuras de ceros, pues son niveles muy importantes, son los de referencia para los mercados, para los operadores y para los sistemas automáticos. Entonces, los 500, los enteros, los 12.000, ese tipo de niveles son niveles muy llamativos, por lo tanto podemos ir apuntando hacia ellos, ya que estamos cerca de ellos en cualquier caso, y son objetivos que se pueden alimentar si las cosas van bien durante estas próximas semanas. Muchas gracias, Ramón. Encantado, es un placer, gracias. Nosotros desde Dirigentes Televisión seguiremos informando más información en nuestra página web.